...hola que tal, estamos aquí en Cafetería Sumería Hawaii... ...les ofrecemos una alta gama de mucho cariño... ...de mucho sandwich, croissants, arepas, cachapas... ...muchas tapas variadas... ...todo con la mano de una gran cocinera... ...y queremos invitarles a que pasen por nuestra casa por favor... ...tenemos la terraza por supuesto... ...abajo también por supuesto tenemos... ...un poquito de entretenimiento, billares... ...para los chicos tenemos mesitas, tenemos televisión... ...muchas felicidades de la Sumería Hawaii... ...y un muy próspero año 2019.